Le notifico que usted se encuentra capturado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, pesaba una orden de captura contra Gustavo Paez Menco, alias Paez, segundo al mando del Grupo Armado Organizado Los Rastrojos, que hace presencia en el municipio de Puerto Santander, zona de frontera norte santandereana con Venezuela. A raíz de los enfrentamientos que esta organización viene librando con la guerrilla del ELN, alias Paez se desplazó al departamento de Sucre, donde, según las autoridades, adelantaba coordinaciones con el propósito de conseguir material de guerra e intendencia y reclutamiento de personas para continuar la confrontación armada que se libra en zona de frontera. Efectivamente, este criminal fue capturado en la ciudad de Cincelejo por tropas del GAULA de la 30ª Brigada y nuestra Policía Nacional en la Dirección de Investigación Criminal Interpol. Hechos que se suscitaron para capturar el segundo cabecilla del Grupo Armado Delicuencial Los Rastrojos. Con esto estamos debilitando toda su estructura criminal que delinque en la frontera de Colombia con Venezuela. Según los organismos de inteligencia, el ahora capturado había cometido varios homicidios en los cuales sus víctimas habrían quedado con indicios de tortura. Sindicados de siete homicidios y de masacres que han ocurrido el año pasado y este año en el sector rural del municipio de Puerto Santander, también se les indica de haber mesmembrado personas estando en estado de indefensión y vivas, torturándolas y sacándoles muy seguramente información que iban en contra de su organización delincuencial. La detención del cabecilla se hizo efectiva durante un allanamiento. Alias Páez llevaba ocho años en los Rastrojos y era el encargado de cometer actividades delictivas como secuestros, cobro de extorsiones, homicidios, tráfico, control y venta de estupefacientes. Luego de su captura fue dejado a disposición de la autoridad competente para su proceso de judicialización. ¡Gracias!